¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! 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 Amor de poder yo creo yo Amor que espero que no antes conmigo Amor de poder yo creo yo Amor de poder para nosotros Si tú me quieres como yo soy Toda la vida me amuraré Si tú me quieres como yo soy Toda mi vida yo te amaré Por lo mejor de papela Y de sus ganas arriba les suene Y que viva el marino ¡Viva! Cuando quisiera mejor morir Para no vente llamarte tu amor Amor de poder yo creo yo Amor de poder para los dos Si tú me quieres como yo soy Toda la vida me amuraré Si tú me quieres como yo soy Toda mi vida yo te amaré Toda mi vida yo creo yo No hay que lo disfruten Sólo mil y la vida ecuatoriana ¡Viva! 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 ¡Y venceь al mar... ¡Arriba las manos! Como cayó en amor Para no crecer jamás Amor de pobres yo como yo Amor de pobres para los dos Si tú me quieres como yo soy Toda la vida te adoraré Si tú me quieres como yo soy Toda la vida te adoraré Y sigo la fiesta ¡Vamos a libertad, vamos a libertad, vamos a libertad, vamos a libertad ¡Los planes! ¡Los planes! ¡Eh! ¡Con Panela! ¡Solta la vida te adoraré! Y una vez más con la mente de la canción ¡Vamos! 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 Lo que pudiera ser Darte a vida un rencor Porque me ahogaste Volviendo a tomar Pero la soledad Me comenzó a pesar Por falta de calor Otro me abrigó Para mí 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 Yo me empecé uno más Cuando todo empezó Quiero imaginar Que yo adoraré Pero no me amanejor Esta infidelidad Quiero pagar que yo Conmigo No es un incómodo que aún no mira, no es un incómodo que aún no munda. Es mi destino haber querido, con todo el alma, a tu cariño. Muchísimas gracias.